Buenas chicas y chicos, bienvenidos a otro vídeo más en Daesfrutando. Hoy día os vamos a presentar esto, un SAV93 2000 Turbo. En esta ocasión os vamos a presentar una nueva sección que tenemos para el canal. Se trata de la sección de coches modificados. En esta sección vamos a probar los coches de la gente que nos está prestando estos coches para que veamos cómo los han modificado. Esta versión no sale totalmente de serie, tiene algunas modificaciones, pero por las condiciones en las que se le ve en todas las imágenes que os estamos mostrando, el coche está en un estado impecable. Por supuesto Fabio, porque como bien decimos, en Daesfrutando nos gustan los coches especiales y ante todo coches que estén bien conservados. Aunque sean coches completamente modificados, queremos coches que realmente los amen sus leños. O sea, coches como este, que se puede percibir perfectamente de que este coche se encuentra muy bien cuidado. Pero lo que tenemos aquí es un motor V204 de SAV. El V204 entrega 154 caballos de serie. Tiene un turbo T25 y en esta unidad no se le ha modificado el turbo. Lo que sí se ha modificado han sido los manguitos de silicona de la admisión y también se le ha hecho un estaje 1 de reprogramación. Entonces, este coche actualmente está dando algo más de 200 caballos. Se podría considerar que es una modificación en una Stage 1, como se apodan aquí los coches en España. Realmente, en otros países, sé que estas modificaciones os parecerían simples en algunos lugares, pero aquí en España se puede considerar que este coche tiene un rendimiento bastante bueno. SONIDADE NO 113 ESO Como posición de conducción es un coche bastante cómodo, tenemos el volante regulable únicamente en profundidad, luego tenemos los mandos de la radio en el mismo volante, aquí tenemos el control de crucero y aquí tenemos los comandos de las luces, profundidad de las luces, las luces en el cuadro y pues por supuesto aquí tenemos la pantalla, todo lo que es la plancha central. En la plancha central tenemos también la regulación del aire acondicionado, en este caso es un climatizador automático y en el centro tenemos lo que es la llave encendido en el centro de los dos asientos y luego tenemos que para sacar la llave exactamente el coche tiene que estar en marcha atrás. En este caso tenemos los asientos, no son exactamente los de feria han sido sustituidos por los de una versión especial, pero están enteros, en excelente estado, tanto los delanteros como los traseros. Podemos ver aquí exactamente todo lo que es el cuadro. Este en diferencia con el Saab 900 perdió lo que es el manómetro del turbo, a mí sinceramente me gusta muchísimo, hace ver los cuadros como el vehículo, como si en realidad estuviese vivo por cada momento de aceleración, pero la verdad que tiene lo esencial, tiene la modalidad night panel, entonces ¿qué es lo que tenemos? Saab ha puesto este botón, que es para evitar lo que es la fatiga nocturna, ¿qué es lo que hace? Incluso con el motor encendido y rodando, fijaros en estas agujas, se apaga. Se van a apagar tanto estas como la del contador de revoluciones. Lo que va a quedar encendido es el de velocidad. Luego tenemos asientos calefactables delanteros, el cambio manual de cinco marchas, con la marcha atrás hacia la derecha y como se mencionó también antes, lo que es la llave. Luego aquí podemos conseguir lo que son los comandos de los elevolunas eléctricos, justamente detrás de esto tenemos lo que es el apoyabrazos. Entonces ¿qué pasa con el apoyabrazos? Levantándolo tenemos una pequeña, se va hasta atrás esto, tenemos una consola, pues ahora lo que está de moda que son justamente las mascarillas, queda perfecto. Y no sólo eso, que como apoyabrazos, se queda un poco corto para lo que es la conducción, aunque para la conducción deportiva está muy bien, pero para ir relajados vamos a tener que hacer esto, es regulable. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Pues descubrimos que podemos poner un vaso allí. Los ingenieros sueco se esforzaron muy fuerte para ofrecer un vehículo sueco, incluso estando en una plataforma de General Motors. La verdad es que el SAP hizo mucho hincapié en la base del B204, y concretamente hizo una prueba en el circuito de Tagladella en 1996, en la que un SAP con este mismo motor lo dio durante muchas horas. Pero bueno, ahora mismo estamos en la parte trasera, y vamos a hablaros un poco de su habitabilidad. Esta unidad, como he dicho, es una unidad modificada, y cuenta con unos asientos que son turbo aniversario, y la verdad es que reconozco que la posición de conducción es bastante buena delante, pero atrás no es nada mala. Fijaros que la posición ahora mismo, con el asiento relativamente abatido hacia atrás, es bastante ergonómica, y reconozco que el coche tiene algún tipo de extra de la época, que está bastante interesante, como por ejemplo, los aereadores en la posición central, reposabrazos central, y aereadores en la parte trasera en el pilar, algo que en coches de su gama no era muy normal. Podéis secuestrar a alguien. El maletero es bastante, bastante amplio. Entro perfectamente aquí dentro, mido un 83, así que, y también para poder salir, muy cómodo. Así como lo podemos ver aquí, este ha sido la evolución del Saab 900, y exactamente fue hecho sobre la base de lo que fue el Vectra. Aparte, cabe destacar que este coche fue el primer coche en el mundo en tener las 5 estrellas en los crash test de la Euro NCAP. Este no ha sido modificado estructuralmente, por lo cual sigue manteniendo sus 5 estrellas. Este no ha sido listo. Mostrando la siguiente tabla tenemos los resultados obtenidos a la cual nuestro subscriptor accedió a realizar con su vehículo y tenemos que el 0,60 km por hora lo realizó en 5,24 segundos, los 0 a 100 km por hora en 10,19 segundos y los 200 metros en 11,4 segundos. Podemos decir que el coche declarado, medidas oficiales de Saab en su momento fueron de 8,8 segundos, el 0 a 100. Queremos incluir una nueva sección en la que vamos a hablar de The Good, The Bad and The Evil. En The Good tenemos este Mazda 3 con su carita contenta, en The Bad tenemos el mismo Mazda 3 con la cara ligeramente triste, que es como el morro que estuviese completamente volteado a 180 grados. Y The Evil pues vamos a ver lo que son los peores puntos de los vehículos a los cuales hay que tener muchísimo cuidado, especialmente a la hora de compra o si tienes ese mismo vehículo. Empezamos por The Good, lo bueno de este Saab. Dime verdaderamente si esta línea no es bonita, es bastante atractivo. El color es espectacular. Y luego la parte, como he explicado antes, de los acabados y la versatilidad del vehículo, lo convierte en un vehículo apto para uso diario. Cómodo, tranquilo, suave, potente. El motor es turboalimentado, es un 2 litros, con mucho potencial para modificaciones. En su estado original no es un misil, pero se defiende bastante bien. Y a la hora de lo que sería un accidente, que espero que nadie lo sufra, pero contamos con seguridad 5 estrellas. Y el precio del usado es bastante asequible, especialmente para lo que estáis comprando, lo que es la calidad, el precio-valor. Podemos encontrarlos desde aproximadamente los 1.000 euros hasta rozarlos 5.000. Y ahora, si pasamos a la parte de bad del Saab 9.3, lo malo, es que tenemos un chasis que es sumamente sensible y muy delicado. Entonces, esto le perjudica mucho si lo queréis llevar a un circuito, que también luego se va a ver perjudicado por la parte del peso. Entonces, ya hay que mejorar mucho la frenada, hay que mejorar muchísimo la suspensión. Luego, si es que estamos buscando alguna pieza en particular, el Saab ha dejado de existir hace unos años, lo cual dificulta un poco lo que es la búsqueda y conseguir los recambios. En los de Guaset, tranquilamente, sí podéis conseguir bastantes cosas, hay bastantes de ellos. Y por último, el coche es bastante subestimado en la comunidad de los apasionados por el automóvil, lo cual, eso es lo que ha logrado que lo consigamos con buenos precios. Así que, por un lado es malo, pero por el otro es bastante bueno. Por último, tenemos de EVO, que es lo peor que podemos conseguir. Estos vehículos son bastante, bastante delicados, como si tuvieses un Ferrari, que si no estás atento a lo que son los mantenimientos, fácilmente podéis cargar el motor. Así que, los daños luego de reparación van a ser mucho más elevados de lo que cuesta el vehículo, por lo tanto, no va a ser rentable repararlo siquiera. También, luego, los turbos cascan como churros. Esto también se debe a los malos mantenimientos que se les dan a los motores. El chasis se ve bastante perjudicado cuando se recibe algún golpe, así que es lo mismo que sucede con el Opel. Luego, tenemos la cremallera, se encuentra anclada en lo que es la campana del chasis, también conocido como la pared de fuego, el Firewall. Así que, esta parte, justamente, se puede rajar en los anclajes. Mucho, mucho ojo, porque ya compromete lo que es la seguridad del automóvil. También, por último, conseguimos lo que son los casquillos que se encuentran entre la transmisión y la caja. Están dentro de la caja, empiezan a coger holgura, y al coger holgura, pues las transmisiones empiezan a bailar, y al empezar a bailar, empiezan a ser destrozos dentro de la caja cambios. Mucho ojo con esto. Resumiendo el review de este SAC 9.3, podemos destacar que si estamos pendientes de lo peor de EVO, de este vehículo, especialmente a la hora de valorarlo como un coche, una posible compra de segunda mano, igualmente, el vehículo nos puede dar muchas satisfacciones, porque la versatilidad que tiene por sus cinco puertas, el potencial mecánico con excelentes acabados, puede ser un vehículo que nos puede dar más satisfacciones. Y eso es lo que opinamos aquí en DriveFutando. Hemos terminado el video de hoy, espero que os haya gustado esta nueva sección de Good, the Bad, and the Evil. Os va a servir mucho, como os repito, en la compra del usado de estos vehículos. Si os ha gustado este video, darle click a suscribir al canal, si tenéis algún comentario que hacer, lo tenéis en el área abajo de la descripción, y todos los enlaces de interés los tenemos en la descripción del mismo. Y nos veremos en el próximo video, les dejo un pequeño adelanto. El video pues ya lo estamos terminando de filmar, nos faltan un par de cosillas, y estará al aire lo más pronto posible. Muchísimas gracias a todos, y a disfrutar. Tengo un poco de la potencia y tengo el micro apagado, tío. ¡Joder! Sí, tío. Oye, queda, repite. Tres, dos, uno, ya. ¿Qué tiene que decir? ¡Gracias!